Música Que murió Mico Jackson El de terremoto La de la infión Para mí Michael Jackson Michael Jackson Michael Jackson Uno de los problemas Que asaltan Los asaltos De los ladrones Dejar que vendan drogas Música No sé No, no me recuerdo El pueblo segundo es un O sea más es De los que Bajan en la iglesia Solo sé quién es Lady Gaga Lady Dino El presidente El presidente El presidente de Costa Rica Sí, el presidente de Costa Rica El presidente de este país No El trofeo Yo lo que sé Digo que son payasos Los payasos ¿Qué? ¿Qué? Un rato Un rato Un rato Un rato Un rato Un rato Bajar Bajar videos Y ver como los Como videos de 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 payasos Algo así ¿No? Buscando juegos Viendo juegos Videos Estaba buscando juegos Sí No No Es como un correo electrónico ¿No? Es donde uno puede estar Buscar cosas Sacar información De lo que uno está buscando Para buscar cosas Uno que es como Gris Con capita Cuando yo tenía Ocho años Que es un Sony Ericsson Es el 500 Es el 5300 Nokia Digámosle porque así Tuco Un 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 tuco